Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. De los casos de violencia digital que se han reportado en Guanajuato, al menos tres víctimas son de mujeres estudiantes de la Universidad de Guanajuato, de las cuales estudian en el edificio central de la capital y una más del campus San Carlos de León. Livia Denise García, diputada panista, informó que de los casos de violencia los agresores no son alumnos, motivo por el que no han acudido a la ventanilla u género y se prepara una denuncia ante el Ministerio Público. La reforma al Código Penal para castigar con prisión a quien comparta o difunda imágenes o videos íntimos de una persona sin su consentimiento fue aprobado recientemente por el Congreso local. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El inicio de este ciclo escolar, la Secretaría de Educación de Guanajuato reportó una llegada del 90% de libros de texto gratuito a la entidad. Hasta ahora la entrega en los municipios es de un 75% que esperan finalizar esta misma semana. De acuerdo al delegado de Educación en León, Fernando Trujillo, la capacidad de entrega una vez que lleguen los paquetes va de dos a tres días, por lo que esperan que la siguiente semana el total de libros esté en manos de los alumnos. El director de Tránsito Municipal de León, Mario Maciel García, señaló que Salvador Abund, ese elemento que fue baleado este fin de semana en su día de descanso, no fue agredido por sus funciones, sino por un presunto pleito entre vecinos. Asimismo, aseguró que su corporación no está sujeta a ningún tipo de amenazas. Y es que el sábado por la noche se dio el reporte de la agresión por la caseta de tránsito ubicada sobre el Boulevard González Bocanegra y el Malecón del Río, aunque ese mismo día el elemento fue dado de alta. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. Educafin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Todos los detalles los puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!